El Fútbol Mexicano Muy contenta, la verdad, con mucha expectativa, con ganas de arrancar ya, así que nada, venía de hace días todo esto y con ganas de arrancar. ¿Qué sabes de Atlético de San Luis? No, que es un club que acaba de ascender, que está haciendo las cosas ordenadamente y que tiene ganas de seguir haciéndolo así, así que venimos a colaborar un poco. ¿El club compró el 100% de tu carta? Sí, sí, sí. ¿Y qué expectativas tienes ahora de aprender este nuevo reto? Si no me equivoco, la primera vez que sales de Argentina para jugar. Sí, sí, no, me tentó, la verdad que como te digo, ganas de hacer las cosas bien, que es lo que por ahí más me convence. Y nada, esperemos que salgan las cosas bien de acá para adelante. ¿Vas a tener varios compañeros de Argentina? Sí, somos varios, así que bueno, esperemos apoyar ante nosotros, que por ahí a veces cuesta adaptarse, pero para hacerlo lo más rápido posible. De los jugadores que ya estaban y de los que acaban de llegar incorporaciones, así como tú, ¿conoces a alguno de ellos ya? Me he enfrentado con alguno, sí, por ahí allá nos conocemos todos de jugar en contra, más que nada, no relación personal, pero sí, todos grandes jugadores y nada, esperemos que encajemos todos juntos bien. Gracias. 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 Gracias.